Y buen día a ustedes. Sí, puntualmente queríamos decir, bueno, lo que se viene para este fin de semana, que va a ser un fin de semana bastante movido, tenemos el día sábado la presencia de los gigantes de Neuquén, de este equipo tan importante y tan conocido del volei patagónico, que vienen a dar una clínica, traídos por la FAVO, la familia del volei, con colaboración con Deporte de la Municipalidad del Bolsón, así que los vamos a tener el día sábado, todo el día sábado, brindando una clínica a partir de las 9 y media de la mañana, hasta más o menos 9 de la noche que van a estar presentes. Bien, ¿una clínica abierta destinada a los profes? Es una clínica abierta destinada a los profes, a alumnos, a practicantes, digamos, también del volei, y todos los que quieran ir a ver y presenciarla, va a ser abierta, así que no tienen ningún problema, la presencia es gratuita, así que bueno, todos los que les guste este hermoso deporte y quieran hacerse presente, están todos invitados para el día sábado. Porque los gigantes seguramente tendrán algunos de sus componentes de nivel profesional, federados... Sí, todos, todos ellos son todos federados, son todos que están participando a nivel nacional en la Liga Argentina, así que la verdad que son representativos muy importantes para todo lo que es la Patagonia, tenerlos en el bolsón es muy lindo y va a servir para que nuestros chicos también puedan presenciar y tener la posibilidad de tener estos, digamos, deportistas de élite acá en el bolsón, así que para disfrutarlos y aprovecharlos, un poquito más también para disfrutarlos. Bueno, en Varela se vienen muchos campeonatos, eventos, cuéntenos. Sí, fin de semana este también tenemos el lanzamiento del famoso campeonato de fútbol de salón que se va a desarrollar en el Polideportivo Municipal. El día domingo va a estar arrancando lo que es libre, la categoría libre, lo que es la categoría veteranos, que van a estar ya desde este domingo. El día de mañana, 8.30, es la reunión para todos los interesados en inscribir su equipo, en querer participar. En esta oportunidad lo va a organizar Deportes del Bolsón, o sea, no lo vamos a organizar nosotros porque los clubes, ante la negativa, bueno, por ahí no tenían ganas de hacerlo este año, no queríamos dejar a todos los futboleros afuera, así que vamos a arrancar, va a ser un campeonato muy lindo, donde va a haber un par de modificaciones, y bueno, ayer tuvimos reunión de árbitros y vamos a... Bueno, sí, modificaciones reglamentarias, ¿cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, lo que va a ser en la categoría veteranos, donde hemos cambiado la metodología, esto para que lo sepa, Darío, porque nos estaba pasando que se estaba poniendo muy desparejo lo que es en esa categoría, porque al permitir entrar a partir los 35 años en adelante, la mayoría, había muchos equipos que armaban de 35 a 39 años, eran todos los jugadores, entonces eran los que estaban llegando siempre a la final o ganando los campeonatos, entonces este año lo que implementamos va a ser de tener dos jugadores en cancha de 35 a 39, y el resto tiene que ser de 40 en adelante. Y en el banco de suplete vos podés tener de 35, los cambios tienen que ser 35 por 35, o otra, hasta 39, decimos 35 hasta 39, puede ser. Si tienen más pancita, van a poder jugar, ¿no? Y hay algunos, hay algunos de 35 que están peor que uno de 50, nosotros tenemos jugadores que tienen 60 años y todavía te da miedo enfrentarlos, ¿no? Mariela, también novedades en el fútbol femenino. Fútbol femenino, esta liga que arrancó hace dos meses atrás, con una nueva comisión, que la pudimos conformar y nos pudimos poner de acuerdo, la verdad que una liga que salió 10 puntos, va a tener su finalización en el polideportivo este día domingo, con semifinales y finales, así que también están todos invitados para que disfruten del fútbol femenino. Es un semillero importante, teniendo en cuenta que una seleccionado de Bolsón está jugando con la selección argentina en el extranjero, como es Marcela Figueroa. Totalmente, Marcela, la verdad que es un orgullo de todo el Bolsón, poder participar en una selección que ya viene haciéndolo año tras año, y tenemos muchas chicas, un semillero, te digo, que me sorprendió de ver jugar a chicas de 13 años, 14, que la verdad que tienen un futuro enorme, tienen un futuro enorme. Justamente venía de hablar con una futbolera que es compañera de trabajo de la municipalidad y me decía, tenemos que armar un seleccionado con el semillero que está saliendo de chicas, que estamos teniendo nuevas en el fútbol, porque son cada vez más las que quieren practicar este hermoso deporte, así que la verdad que muy contentos. Pero hablando de semillero, vamos a hablar de semillas, chiquitas, ¿qué pasa con los infantiles? Los infantiles, bueno, también estamos con el inicio este día sábado, arranca el campeonato de la liga infantil nuestra acá del Bolsón, con la alegría y la satisfacción de decir que tenemos ya 3 equipos confirmados que vuelven, por lo menos lo que va a ser el torneo de invierno, vuelven a jugar acá la liga nuestra, que es el caso de Torino, el caso de Refugio y el caso de Patagonia, y creo que también Nyorquinko se va a sumar a este torneo de invierno acá dentro del gimnasio y del poli, arranca este día sábado, así que es muy contento, ya tuvimos una reunión con nuestro coordinador, con Sonny Pérez, y con Club Patagonia y Refugio, que es lo que nos faltaba confirmar, porque Torino ya había confirmado, así que nos pone muy contentos con la idea siempre que tuvimos del primer momento, que yo asumí acá, que estoy a cargo de deportes, poder unificar las dos ligas que estaban de fútbol infantil, que es lo único que nos generaba, es por ahí, esta división no le servía ni a Chubut, ni a Río Negro, entonces esto va a ser una prueba piloto, como para que después se sumen ellos también a nosotros, todos los clubes que quedan, puedan jugar cuando empiece la liga afuera, puedan sumarse y hacer una sola liga. Bien, gracias. No, gracias a ustedes.